Mi pueblo fiel Mi pueblo fiel Nunca podría olvidarme de ti Vives en mí Bien apegado a mi alma y mi ser Y Santa Cruz Con alegría te quiero decir Eres la flor Que adorna el suelo donde yo nací Eres la flor Que adorna el suelo donde yo nací Que adorna el suelo donde yo nací Que adorna el suelo donde yo nací Porque adorna el suelo que adorna el suelo donde yo nací